Saludos comunidad, aquí Gloria Bonilla con el programa informativo Mi Escuela es su Escuela, conectando Montgomery College con la comunidad y a la comunidad con Montgomery College. Este día tengo el placer de tener conmigo una colega que trabaja muy de cerca con nuestra comunidad aquí en el condado y vamos a compartir información que es muy importante para ustedes si andan buscando recursos y cómo ustedes obtienen asistencia con el condado de Montgomery. Le doy la bienvenida a Jessy Mejía, ella trabaja con la oficina de lo que es en inglés Community Partnership, que es enlace comunitario, la representante latina, nuestra amiga en el condado de Montgomery. Bienvenida al programa Jessy. Muchas gracias Gloria, sí, un placer estar aquí con ustedes. Sí, estoy yo con la oficina de enlaces comunitarios del ejecutivo del condado de Montgomery, Mark Elbridge, y estamos trabajando desde con la oficina de muchas iniciativas que tienen que ver de beneficio a la comunidad latina y otras comunidades de minorías aquí en el condado. Así es que para todos ustedes pongan atención porque la idea con el programa este día es de que Jessy nos va a informar de qué, en qué está involucrada ella en el condado, cuáles son las necesidades a las que está correspondiendo y algunas otras iniciativas que son muy importantes para todos ustedes y contactos, esto es importante, cómo podemos hacer accesibles recursos a ustedes en la comunidad aquí en el condado. Bueno Jessy, entonces la población nuestra, bueno primero comparte el enfoque de tu trabajo y las poblaciones que asistes. Muy bien, sí, claro. Mira, en el condado de Montgomery tenemos una, la comunidad latina es la comunidad étnica más grande que tenemos. Son un 20% de la población y entonces estamos, mi oficina específicamente, estamos enfocados en ayudar a traer recursos, a traer servicios a la comunidad, hacer, mejorar el acceso a estos para la comunidad, especialmente durante los últimos dos años de pandemia, hemos estado bastante ocupados con esa específica, con esa específica de traer y de hacer mayormente accesible los recursos y los servicios del condado. Te puedo dar un ejemplo, en ese momento el condado está agilizando el programa para ayudar con el alquiler, la asistencia para el alquiler en el condado. Si alguien está con un retraso en el alquiler, creo que es de más de mil dólares en retraso en el alquiler, puede ser que esté rentando un apartamento, pero también esté rentando un cuarto, un basement. No es necesario tener un contrato formal con la persona con que usted renta, pero sí, si usted tiene, está en ese problema en ese momento, está en esa situación. El condado tiene fondos disponibles para que las personas puedan aplicar a estas clases de asistencia y pueda hacer su solicitud para obtener eso, para obtener parte de esos fondos. Una de las maneras de que podemos ayudar a nuestra comunidad, todo, hay muchos recursos accesibles por medio de la línea de ayuda. Parte del trabajo que hemos hecho para hacer accesibles esos recursos es de abrir varias diferentes plataformas para que nuestras personas nos puedan contactar. Lo pueden hacer por medio de la línea de ayuda central que es el 301-270-8432, que es la línea de ayuda del condado, le asistirán en español, pero también pueden, por ejemplo, optar por recibir actualizaciones una vez a la semana del condado en español. Lo pueden hacer por medio de, agregándose al grupo de WhatsApp en español del condado. Ese número de WhatsApp es el 240, perdón, 240-447-1862. Yo creo que aquí yo tengo que, yo estoy queriendo memorizar todos estos números, tú sabes, porque muchas veces a nosotros en el college los, el hecho que tenemos estas alianzas con ustedes, que somos amigos de ustedes, que hacemos, somos asociados, aunque no es una asociación formal, pero en realidad nosotros contamos con, con nosotros, contamos con nosotros. O sea, que el hecho de que nosotros estamos acá en el college, contamos de que ustedes con el condado también están presentes, y ustedes cuentan con nosotros por cualquier cosa, recursos o qué programas que ofrecemos. Entonces, estos números nosotros los compartimos y tú envías información a nosotros para que nosotros las compartamos con la familia de Montgomery College, de estudiantes, gente que trabaja en el college y todos los contactos que tenemos también en la comunidad. Sí, claro, esa es exactamente la clase de asocio que nosotros necesitamos. Nosotros tenemos los recursos, ustedes tienen las familias, entonces el acceso de poder intercambiar información para que nuestras familias obtengan acceso a recursos, al final es lo más importante. Y entonces, esta clase de colaboración con ustedes ha sido histórica y siempre muy bienvenida de parte del condado. Bueno, todos somos parte del condado, tú sabes. Y somos vecinos, si no vivimos, físicamente vivimos al lado, pero somos parte, aquí vivimos. Y te digo, es una interacción. Nosotros, lo que yo veo con la comunidad y entre nosotros, es de que nosotros nos distinguimos jurisdicciones, tú sabes. Eso de los vecindarios yo vivo, o pero es que yo vivo en Tacoma, pero fíjese que ustedes están en Germantown, oígame. No hay distinción aquí del condado. Exactamente. Y para las personas que tal vez tengan algún problema con el transporte o no tengan mucho acceso a poder movilizarse muy bien, también tenemos acceso por información por medio de Facebook. Tenemos una página, son varias páginas en realidad en el condado, pero mayormente les invito a que vayan a ver la página de Latino Health Initiative, la iniciativa por nuestra salud y bienestar. Ellos comparten información acerca, no solo sobre recursos para el COVID, pruebas, vacunas, los boosters, también estamos compartiendo, entre todos compartimos información sobre, por ejemplo, la distribución de alimentos alrededor del condado. Esto específicamente sobre la ayuda para el alquiler. Hay ayuda para las utilidades también, pero también muchas otras cosas. Por ejemplo, si alguien quiere un permiso para un deck o algo así. La construcción. Y eso es importante, ¿sabes? Saber de qué asistencia, Jessy. Nosotros los, nosotros, y no quiero a todos ustedes generalizar, decir todos ustedes también, pero tenemos muchas pesas, pena de preguntar. No sé si te has dado cuenta. Sí, nuestra cultura es una que tratamos de hacer las cosas, de no estorbar usualmente la cultura, ¿no? Yo no quiero molestarlo. Exacto. Entonces, no queremos molestar a nadie. Por no molestar a nadie, las cosas no suceden. Y muchas veces obtenemos la información errónea. Y de eso se trata el hecho de que nosotros compartamos información porque estamos dirigiendo al público al lugar correcto, acertado, indicado. Entonces, si alguien dice, mira, en realidad tú no puedes hacer eso porque eso es imposible acá. Bueno, pregúntenme porque en realidad no sabemos, ¿no? Entonces, es bueno de que el condado tiene todos estos recursos para poder dirigir la comunidad y darle asistencia. Sí, siempre también pueden llamar al número general para encontrar información sobre permisos o diferentes cosas que tienen que ver con el condado. Por ejemplo, saber cuál, por ejemplo, las rutas del bus para conocer sobre quién puede venir a recoger la basura si no han llegado a su casa. Todas esas clases de información también la pueden encontrar llamando al 311. El 311 en Montgomery County es específicamente para dar información, le conectan con agencias del condado donde la pregunta puede encontrar una solución. ¿Te recuerdas tú de hace millones de años? ¿Te recuerdas el tiempo en los que habían los directorios telefónicos? ¿Te recuerdas esos libros tan grandes que decían, pesan tanto, pero tenían el único recurso que nosotros teníamos? Yo creo que las generaciones que tienen menos de 20 años no saben ni de qué se trata esto. Si tú lo mencionas, ¿no? Sí, no lo creo. Es como que tú hablas de los teléfonos públicos. ¿Qué? Sí. O el VHS tape o el cassette, ¿no? Ya ni siquiera tenemos cómo poder obtener la información que hay adentro. Pero mira qué lindo. Lo bueno es que nosotros estamos usando todas las posibilidades que existen, ¿ves? Y eso es lo que hace que nosotros consideramos y sabemos de que no todo el mundo es de la misma edad. Porque obviamente las personas que son mayores de 30, 40 y más años están acostumbradas a cierto tipo de... Tienen hábitos y tienen referencias de dónde encontrar y cómo hacerlo. Aunque te digo, el hecho de que tenemos nueva tecnología y prácticamente ahorita nos ha forzado a casi todos, ¿no? A tener nuestro celular y entrar al internet, lo que tú decías, Whatsapp, todo el mundo... Te digo, y ya se convirtió eso, es parte del idioma, el lenguaje, la tecnología está con nosotros y no va para otro lugar. Está con nosotros y se va. ¿Sabes? Que hablando de los teléfonos públicos, el otro día estaba escuchando las noticias en la mañana. Yo tomo mi cafecito, escucho las noticias. El último en New York. Sí. Yo dios, ¡oh, chispas! Todavía había uno ahí. ¿Sabes? Yo lo sabía. Yo estaba viendo exactamente el mismo programa, sí. Qué cosa, ¿no? Y entonces, si tú le dices eso a un chico en la escuela, y dices, yo no sé de qué está hablando, de qué se trata, ¿no? Y te ven así como que dice, yo no sé de dónde vendrá, de qué planeta viene esta gente, ¿no? Sí, antes de los celulares, había teléfonos públicos. No, sí, cuando yo digo, en mis días en la universidad no había celulares, ¡ah! ¿Cómo hacíamos, no? Sí, es cierto. Y mira, ¿sabes? En el caso, ya hablamos un poco sobre cuáles son las necesidades y las prioridades. Y hay tantas que en el caso nuestro, y quizás no es único nuestro, como latino o hispano, como quieran nombrarnos, pero la población nuestra, específicamente, algunas reflejan o tienen algunas necesidades específicas. A este momento, ¿a dónde está? No tienes que decirme una exacta, porque hay varias, de seguro. ¿En qué se está concentrando tú, tú en tu oficina como latina, hispana, de enlace comunitario con el condado, con la oficina del Ejecutivo? ¿Cuáles son las prioridades al momento? Sí, mira, muy buena pregunta. Gracias. En este momento nos estamos enfocando bastante en las necesidades de las personas que acaban de llegar al país, que están aquí recientemente, estamos hablando en los últimos meses o quizás hasta en el último año. Pero sí, aparte, durante los últimos dos años hemos estado trabajando en lo que es tener acceso, ampliar el acceso a los recursos del condado, pero también tenemos personas que acaban de llegar, que no saben cómo manejar el sistema, no saben cómo empezar, a dónde llamar, con las clases de necesidades que tienen. Pero sí tenemos varias, estamos concentrados en una iniciativa específica que me gustaría hablarte más, que se llama la iniciativa de Bienvenidos aquí para ti. Esta iniciativa de Bienvenidos está enfocada en ayudar a facilitar los obstáculos y dar solución a las necesidades que tienen las personas que acaban de llegar al país y al condado. Específicamente, te puedo dar un ejemplo. Parte de la iniciativa de Bienvenidos es no solo traemos a nuestros socios que nos ayudan para proveer servicios médicos y servicios de salud, pero también hemos llamado a otros socios de la comunidad de nosotros para poder ver la problemática de cómo facilitar el encontrar empleo. No solo encontrar empleo, pero en capacitar y darle oportunidad para obtener aquella, para estar en carril hacia la carrera para las personas que acaban de llegar. Entonces, estamos en el momento enfocados en formalizar tanto maneras de llegar a carreras, pero también maneras de capacitarse para encarrilarse hacia la carrera. ¿Cómo estamos haciendo eso? En el momento, el condado tiene una organización específica que se encarga de ayudarle a las personas a conseguir trabajo y a capacitarlos para trabajar en este mercado. Entonces, esa organización es WorkSource Montgomery. WorkSource Montgomery trabaja con la población en general, pero sabemos de que nuestras personas que son recién llegadas tienen necesidades más específicas, no solo, por ejemplo, con certificaciones, con obtener una como traducción de sus, de su experiencia. Estudios previos. Sí, de estudios previos y de su experiencia, pero también tenemos estudiantes que quieren encarrilarse en carreras, que quieren mejorar su inglés, que quieren, necesitan apoyos específicos, por ejemplo, ayuda con cuidar a los niños, con aquellas cosas de la cotidiana para poder seguir en el carril, para no desencarrilarse, para llegar a esa carrera. Entonces, estamos trabajando con el Departamento de Recreación, con los socios comunitarios como Identity, Casa y otras organizaciones que dan servicios a la comunidad hispana, específicamente a la población migrante. Pero también estamos trabajando con el Departamento de Salud, con WorkSource Montgomery, y con aquí, con Montgomery College, incluso, para hablar sobre cómo podemos formalizar esos, digamos, pasajes hacia una carrera. Entonces, estamos en esa problemática, cómo podemos facilitar eso y así poder darle más oportunidad a nuestros jóvenes, a que puedan encontrar su carril y que puedan tener esos objetivos y visión de futuro. ¿Sabes, Jessy, la importancia acá es de crear esos, lo que dicen, caminos, los puentes, las veredas? ¿Cómo se le puede presentar a la comunidad las alternativas, las opciones que existen? ¿Cómo accesar todo esto que está acá? Porque como comunidades nuevas llegando a nuestros lugares, las personas llegan, te digo, pueden ver televisión y ver todo lo que, los Estados Unidos es presentado por los medios de, ves el internet, la televisión, tú sabes, todos los medios sociales. Y te digo, es abrumador llegar a un lugar que, primero, la lengua es diferente, la función, cómo funciona una ciudad es completamente distinto, los servicios son diferentes. La cultura. La cultura es muy diferente, muy distinta. Y es llegar muchas veces uno cuando está afuera a ver lo bonito de los países, que todo está lindo, las casas son fantásticas, la gente vive súper bien. Llega haciendo y dice, bueno, ¿y ahora cómo costeo todo esto, no? Eso, entonces, es el encauzar eso de que es la sobrevivencia para ellos y cómo hacer esta experiencia no tan traumática y tan dificultosa. Y es como siempre, Jessy, decirle a la comunidad, por favor, acérquense, pregunten, por favor, no pierdan el interés, no pierdan el ánimo. La iniciativa. La iniciativa de todos nosotros en esto y decirles, en realidad, Jessy, nosotros somos el producto de esa, todos somos inmigrantes. Y el hecho de que hemos vivido parte de esto, quizás no de la misma manera, pero llegamos y fue complicado al principio, pero las cosas se mejoran. Y hay más asistencia ahora. Yo no sé si con tus padres, tu familia, te contarán a ti, porque tú eres nacida aquí en los Estados Unidos. No, yo nací en El Salvador, yo también emigré aquí al país, mi familia llegó, bueno, mi papá llegó mucho más temprano, pero nosotros llegamos, yo llegué aquí a los nueve años. Tienes recuerdos, tienes memoria de estos días. Sí, claro, claro, traducirle a mis papás los documentos que llegaban a la casa, qué es lo que significaba, dónde tenía que ir, o ir con ellos para ayudarles en la comunicación. Todo eso, todos, como tú dices, todos somos inmigrantes, llegamos con el mismo sueño de diferente manera, de diferentes caminos. Y entonces ese es el enfoque de nuestro trabajo. Nosotros en el condado estamos trabajando con las escuelas públicas, con MCPS, MCPS por las siglas que se conocen en inglés, con las escuelas públicas, con Montgomery College, para poder hablar y facilitar no solo el acceso a esas oportunidades, porque en realidad el inmigrante llega aquí con el sueño de obtener una oportunidad. Es la oportunidad la que buscan. Entonces, para obtener, para ver cómo pueden entrar en la oportunidad, entonces hay que preguntar, y nosotros en el departamento, con mi departamento y la oficina del ejecutivo, estamos muy enfocados en abrir puertas y acceso a la posibilidad, a la oportunidad. Entonces, Facebook, Whatsapp, el 311, la línea de ayuda, hay diferentes maneras de hacerlo, pueden ir con uno de nuestros socios. La iniciativa de bienvenidos es una iniciativa que abarca muchas diferentes entidades, porque sabemos de que todos estamos aquí para trabajar con la misma comunidad, entonces tenemos que trabajar juntos para poder también dar referencias. Por ejemplo, si alguien llama a la línea de ayuda y está buscando servicio médico, también lo podemos conectar con otros servicios, por ejemplo, la asistencia para los alimentos gratis alrededor del condado, si esas personas también necesitan, por ejemplo, el acceso a la asistencia para el alquiler, pero también, por ejemplo, digamos que la familia tiene que registrar sus hijos en la escuela, si necesitan que obtener un seguro en el condado, un seguro médico para poder llevar a sus hijos al médico. Entonces, todo eso lo estamos centralizando de manera de que las personas puedan llegar a un solo punto y desde ese punto ver todas las otras opciones que hay disponibles para la comunidad. No importa el estatus, no importa cómo llegó, a dónde está, qué es lo que está haciendo, tenemos la posibilidad de ayudar y hemos tratado de facilitar el acceso a todo eso. Así que nuestros socios, sea tanto proveedores de servicios, pero también departamentos del condado como recreo, si va a un parque, si va a diferentes lugares, queremos dejarles saber de que hay manera de cómo tener acceso. Por ejemplo, si alguien necesita, lo más reciente fue, ahora tenemos grupos de charlas para ayudar la salud mental, para tener acceso a personas que puedan compartir, que se sientan seguros en un espacio en poder compartir problemas y tener acceso a servicios. Entonces, ahora tenemos la oportunidad de proveer eso y entonces queremos darle acceso a nuestra gente. ¿Sabes lo que, Jessy, qué bueno que tú compartes todos estos servicios y presentas la cantidad de recursos que existen porque están ahí? La dificultad ha sido para todos nosotros es de qué manera esta información se hace disponible al público, que el público va a tener el acceso fácil y está ahí. Cómo vamos a diseminar esta información, de qué manera se va a distribuir. Y en ese caso yo veo que todos nosotros que somos parte de alguna manera en esta iniciativa, de este esfuerzo grande en el condado, es de que todos nosotros tenemos que hacer exactamente eso. Si está centralizado, ¿a dónde guiamos al público? Ya sea la familia, la comunidad de Montgomery College, de decirles, ahí es donde ustedes van. Si tienen necesidades urgentes, ya sea algo que es una emergencia, aquí llama a usted, aquí hay asistencia. No importa que usted no tenga estado migratorio, porque recién yo conversaba con otra colega al respecto, le decía, necesitamos comunidades que ustedes sepan de que el hecho de que usted no tiene estado migratorio, de que hay asistencia para usted y su familia. Por favor, úsela, porque de otra manera no queremos tener crisis, no queremos perder jóvenes, porque los padres creyeron que no había asistencia, por lo tanto no lo llevaron al hospital. O que la asma de alguien más, eso de encontrar asistencia y ayuda existe. Por favor, háganlo, no tengan pena, pregunten, eso no es una debilidad que tú preguntas por ayuda, eso es parte de ser muy bravo uno, que es tener coraje de decir, no, en realidad yo lo necesito, tengo que hacerlo y tengo que buscarlo. Todos llegamos aquí en el país, algunos son unas condiciones mejores que otras, pero en realidad todos hemos necesitado en un momento que alguien nos guíe y nos extienda la mano. Y eso es lo que está haciendo el condado. Y todos nosotros estamos disponibles a hacer esto. Sí, no, claro, es increíble la cantidad de socios que tenemos en este trabajo y somos muy agradecidos con esa clase de ayuda. Nosotros sabemos que el inmigrante llega aquí y de nuevo busca la oportunidad, pero en la búsqueda de la oportunidad hay, como tú dices, hay diferentes niveles de ayuda que nuestras personas necesitan. La asistencia de parte del condado está para todos los que residen en el condado, no importa estatus. Nosotros, hay una, en este país creo que es importante aclarar y definir de que el gobierno federal, el gobierno que es liderado por el presidente de Estados Unidos, quien sea en ese momento, tiene cierta, tiene cierta influencia en lo que pasa en el país. Pero cada estado tiene un gobernador y en sí, entre cada estado, también hay jurisdicciones como el condado. El condado es independiente de lo que, o sea, es un diferente nivel de gobierno. De autonomía. De autonomía, exactamente, de lo que pasa dentro de su jurisdicción. Dentro de la jurisdicción del condado de Montgomery, nosotros tenemos como ley, como mandato ejecutivo, de que no vamos a preguntar sobre el estatus de la persona que vamos a ayudar, no, no vamos a, eso no tiene nada que ver con la clase de ayuda que vamos a dar, la ayuda que proveemos a todas las familias, son para todas las familias, no importa. Y tratamos de trabajar con nuestros socios para centralizar la información de acceso, pero también, por ejemplo, si estamos en un evento donde estamos dando alimentos gratis, tratamos de trabajar con esa organización, con esa entidad, para que también dentro de la caja de los alimentos, también podamos dar información acerca de cómo tener acceso a otros recursos. Entonces, siempre tratamos de mejorar la comunicación y ampliar que la información sea diseminada por diferentes maneras. Todos los miércoles, el condado también tiene su propio espacio radial con Radio América, que también es uno de nuestros socios, y hablamos sobre diferentes recursos que existen todos los miércoles a las 2 de la tarde, pero también tenemos otros espacios y, claro, obvio, estamos aquí en Montgomery College para seguir hablando sobre esa información. Mira, antes de que se nos termine el tiempo, yo quiero que repitas de nuevo, cuáles son los contactos, a dónde llamar, ya sea por teléfono o quizás mandar textos o ya sea que se comuniquen de manera virtual, cuáles son los puntos de acceso para la comunidad con todos los recursos que están disponibles, y quizás sabrán algunos de que no tenemos, pero alguien nos puede alertar de que eso es importante. Sí, claro. El primer número que le dejaría a las personas saber de que ese es el primer número central para hablar sería la línea de ayuda del condado donde responden en español. Ese número es el 301-270-8432. Eso sería el primero. En esta línea, esta línea está para responder a las personas y hablar con ellos. Entonces, si la familia tiene varias necesidades y es una plática más amplia, entonces lo que se hace de ese punto es de que se refiere a la familia a otra organización que también es socio de nosotros para que ellos puedan abarcar todas las necesidades de la familia. Pero, por ejemplo, también puede llamar a la línea de ayuda para conseguir información sobre a dónde están disponibles las vacunas el día de hoy. Entonces, hay diferentes maneras de llegar a información, pero primero la línea de ayuda. El segundo punto de acceso es un punto donde usamos esta plataforma para dar información y para, pero no respondemos. Y te digo por qué, porque la cantidad de personas que estarían llamando no es posible. Pero si tenemos el número de WhatsApp, el 240-447-1862, este número usted puede optar por entrar al grupo de WhatsApp en español. Nosotros lo que haremos es que lo incluiremos en el grupo y recibirá un mensaje sobre las diferentes opciones que tiene, pero después lo que pasa es que cada semana nosotros actualizamos y enviamos información por medio de este sobre los puntos de distribución de alimentos gratis en todo el condado, sobre diferentes eventos de salud. La semana pasada estábamos hablando sobre eventos, ferias de trabajo. O sea, es una cantidad de información que damos. Las personas pueden dejar, si tienen alguna pregunta específica sobre los recursos que tenemos, en ese momento pueden dejar, pueden enviar un mensaje por medio del WhatsApp para obtener información, pero no contestamos el número. En realidad estamos haciendo que las personas llamen a la línea central para poder hablar. Ese es el 301-270-8432. Fantástico. Se nos fue el tiempo, Jessy. Mil gracias por venir a actualizarnos y por compartir toda la información y los recursos que tienes disponible, que tenemos en el condado. Te agradezco mucho. Continuamos. Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de poder dar esta información y sí, las invitamos a todas las personas en el condado que residen en el condado que opten por llamar a la línea de ayuda o se hagan parte del grupo de WhatsApp en español. Gracias. Te deseo lo mejor. Gracias. Gracias por venir, por acompañarnos, informarnos. Gracias a ustedes. Cuídate. Mil gracias a la comunidad. Ya se nos fue el tiempo, pero les recuerdo, por favor, usen los servicios, contáctenos. Montgomery College está aquí a la disposición y quiere recibirlos a ustedes cualquier día del año. El número central es el 240-567-5000. Gracias por la sintonía. Les deseo lo mejor. Cuídense y hasta la próxima. Gracias. Gracias.